Estamos trabajando como Policía Nacional, ya llegamos al lugar. Policía Municipal nos apoyó también con la captura de un antisocial. De igual manera, el Ministerio Público está dirigiendo la investigación y las operaciones que realicemos va a ser siempre dirigida por el Ministerio Público y también se tiene identificado que quiénes son los antisociales que cometieron derecho directivo. Y estamos trabajando con la comunidad y lo más importante de esto es que el gobierno local, la alcaldía municipal, creó un fondo de recompensas para este tipo de casos. Entonces, estamos haciendo uso de todo lo que, como Policía Nacional, podemos tener para poder realizar y poder sacar un caso adelante. Entonces, de esta manera estamos trabajando con el gobierno local y esos fondos, que son 200.000 lempiras que se está pagando la persona, que va a dar información acerca de los criminales, porque ya tenemos identificado también quiénes fueron los antisociales que cometieron derecho directivo. Como Policía Nacional tenemos un trabajo con la comunidad. La comunidad, cuando pasa un problema, de inmediato nos informa. Y de esta manera hemos realizado 700 capturas por delitos, 700 remitidos al Ministerio Público solo en este 2019. Y tenemos 2.000 por infracción a faltas cometidas a la ley de policía y comida ciudadana. En ese lugar, para nosotros, es una zona roja. Es una zona roja donde es prohibido para el turista que ingresa a esa área porque es demasiado la venta y consumo de drogas. También existe una subcultura que está perdida en el alcohol, en las drogas. Y de esta manera nosotros hemos sacado de esa comunidad casi 700 arrestos por delito. Esto queda evidenciado criminógicamente que es una comunidad que tiene bastantes problemas. Roatán no solo es la playa. Roatán es una comunidad que tiene problemas en materia de seguridad. Cuando hablamos de las zonas intrapenidas que tenemos como Policía Nacional y los arrestos que hemos realizado. Porque este tipo de personas son ya personas que tienen problemas mentales, tienen problemas por el uso excesivo constante de droga en la zona. A veces cuando nosotros realizamos arrestos... ¿Un comisionado? ...es bien difícil porque este tipo de personas andan totalmente drogadas. Un comisionado, si tienen identificado a ustedes como autoridades la zona roja, como ustedes le denominan, ¿por qué no tener presencia permanente ahí para que no ocurran este tipo de hechos? Y cuando me habla de que ya tienen identificadas a las personas, ¿tienen algún retrato, fotografías o videos que vayan a darle a ustedes las pistas y ir a capturarlo lo más pronto posible? ¿O únicamente, como siempre dicen las autoridades, proceso de investigación? No le voy a decir lo que usted está manifestando. Solo recuerde que el Ministerio Público, quien dirige la operación, recuerde que es un proceso para detener a un antisocial. No suele decir que lo voy a mirar, lo voy a capturar. ¿Y qué sirve quedarme con este ciudadano capturado si no dejo los medios probatorios también? Puedo tener información, que es una cosa, puedo tener los medios probatorios, que yo pueda sostentar eso ante un juicio, llevarlo al tribunal y que el fiscal, más que todo, porque recuerden, el fiscal quien lidera la investigación, es el fiscal quien está en el juicio, es el fiscal quien representa al Estado de Honduras en el juicio. Entonces, como ente acusador, de nada sirve que vengamos y realizamos una captura y al momento que realizamos la captura, nosotros, como Policía Nacional, nos anticipemos, un ejemplo, a una captura, ya tenemos a un ciudadano que fue capturado ahorita, va a estar siendo remitido al Ministerio Público y va a ser remitido, ¿sí? Lo interrumpo, ¿hay cámaras de seguridad en ese sector de la isla? Hay lugares que tienen cámaras, pero no tenemos el sistema 911 como Tegucigalpa, no existe, no existe cámaras de seguridad como Tegucigalpa. Ese es el otro problema que tenemos de la debilidad en materia de seguridad. Nosotros, como Policía Nacional, realizamos un plan en materia de seguridad para que se cumpla. Lastimosamente, no tenemos todo el sistema de cámaras de seguridad, igual que el 911. ¿No es ciudad inteligente, entonces? No hay cámaras, no es ciudad inteligente, no existe. ¿No existe, dice? No. Bueno, y si ustedes tienen detectado, disculpen compañeros, si ustedes tienen detectado que ese sector de la isla tiene serios problemas porque se ha convertido en un refugio de personas antisociales, entonces, ¿por qué no hay operativos permanentes ahí? Si saben de que eso se puede expandir a otros sectores, y nosotros sabemos que Roatán no solo son las playas, conocemos, y sabemos que hay lugares que tienen condiciones de pobreza, como hay en todas partes del mundo, sabemos que también hay, pero ¿por qué no hay operativos permanentes ahí en el lugar en donde se está generando el mal que puede dañar a la isla? Existen, existen, y cuando su servidor le dice que existen, es porque él pasa ahí. Yo paso constantemente con otros policías, los arrestos que hacemos ahí son a diario, son a diario, y creo que como en cualquier país del mundo, van a existir problemas, incluso la patrulla recientemente acababa de pasar con otros detenidos en el área. Entonces, si usted me va a decir de qué manera la mentalidad criminal va, o como un criminal, o cómo va a estar en la mente de un criminal, un policía, es bien complejo, porque creo que para predecir en qué momento va a pasar un hecho criminal, yo creo que ese ciudadano o ese experto en materia de seguridad que diga, que va a estar ahí, en ese momento que va a pasar un hecho criminal, o que realmente tenga información, o realmente en la comisión infragante de un delito. Pero cuando un criminal va a cometer una acción delictiva, también ellos estudian el ámbito de seguridad, tal vez el policía puede haber pasado hace un par de minutos y ejecuta una acción criminal. Bueno, gracias, su comisionado Ordóñez.